Un año más y con este ya son once, la real y venerable cofradía de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo nos convoca a este acto de entrega del premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade, con el que se pretende reconocer a aquella persona o institución que se haya caracterizado en su trayectoria por su apoyo, trabajo, amor y dedicación a la Semana Santa de Valladolid. Nosotros estamos muy satisfechos desde el Colegio de Ingleses de abrir las puertas para esta noche de las iniciativas con el telón de fondo de las procesiones, los pasos, los imagineros, las cofradías. Solamente tengo un pesar. Las votaciones hacen ganador a uno solo y muchos, sin embargo, son los amigos y las personas que nos permiten engrandecer la Semana Santa de Valladolid, sin prejuicio del que sale victorioso. Por eso, tengo que desear para este premio muchas ediciones, para no perder la oportunidad de decir, ni un solo año, gracias a tantos amigos que tenemos pendientes de incluir en esta nómina. Un premio, pues, de concordia, donde no se debe de mirar la procedencia de los premiados. Todos ellos son portadores de las andas de la Semana Santa. Muchas gracias por estar aquí hoy, tres semanas antes del comienzo de la Semana Grande de Valladolid. La Junta de Gobierno de la Real y Venerable Cofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, reunida en sesión extraordinaria el pasado 9 de marzo del presente año, decidió que, en reconocimiento a su apoyo, trabajo, amor y dedicación a nuestra Semana de Pasión, el ganador del undécimo premio Lázaro Gumiel a la Iniciativa Cofrade sea don Diego Arias Madero. Estos días, cuando ni en los dulces sueños ni en las amargas pesadillas pensaba en ser reconocido con esta distinción, he explicado en distintos foros cómo surgió la idea de crear lo que en un primer momento era un portal de noticias, casi solo de agenda. En pocos años, las llamadas nuevas tecnologías han evolucionado a una velocidad igualmente impensable y creo que hemos corrido con ellas a un ritmo más que aceptable. La información meteorológica, la noticia al segundo del desarrollo de una procesión o de sus modificaciones o de su suspensión cuando ello era obligado, el envío y difusión de una fotografía en el mismo momento de captarla, los foros de debate, las secciones dedicadas a la historia, el arte, las curiosidades. Nuestra presencia cada vez más constante en los medios de comunicación de la ciudad y en ocasiones hasta en los nacionales. Y ahora, hace un año, la puesta en marcha de un proyecto más y más ilusionante, Radio Valladolid Cofrade, que hoy, en 2014, ya consigue emitir en directo pregones, charlas, conferencias o este mismo acto de entrega del premio Lázaro Gumiel. En fin, una larga carrera, no diré de obstáculos, porque nos hemos topado con tanta y tan buena gente que nos ayuda, pero sí al menos de fondo, que no culmina hoy con la concesión de este premio, sino que nos anima a seguir adelante, aunque no me atrevo a deciros con qué nuevos proyectos, porque incluso a mí, que me gusta la técnica, hay momentos que me llega a asustar. Por todo ello, quisiera aprovechar este foro para animar a la gente de Valladolid a que colabore, cada uno a su manera, unos como nosotros a través de la red y los medios de comunicación, otros trabajando en las hermandades. Hay decenas de ejemplos o formas en las que trabajar en pro de la Semana Santa, en las parroquias, en los museos, pero sobre todo hay una fundamental, que es participar en las procesiones, en los actos litúrgicos, incluso también en los que no son estrictamente religiosos. Y sobre todo, en esos diez días, mientras podamos, tenemos que salir a la calle y volcarnos con lo nuestro, perdón. Debería ser algo obligatorio en todo aquel que se sienta vallisoletano. Debería ser algo obligatorio en todo aquel que se sienta vallisoletano. Debería ser algo obligatorio en todo aquel que se sienta vallisoletano.